Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Hola, hola y bienvenidos a Gamertag, el programa en el que hablamos de todos esos temas que a ti te gustan mientras nos divertimos. Y ni modo, chavos, vamos a volver a la universidad. En el proceso, el día de hoy, las universidades en México le apuestan a los eSports. Demasiado tarde, universidad. Así que si está estudiando turismo de una vez, cámbete de carrera. Bueno, además en cómics tenemos Avengers contra X-Men contra Eternals. Ya se armó la batalla que empa. Oigan, vamos a recordar un juego que seguramente ustedes tenían o tal vez ese primo que le regalaron en Xbox aquella vez. Viva piñata. Además, si a ustedes les gusta Star Wars o Star Trek, en el anime viene algo buenísimo con Legend of Galactic Heroes. Y si a ustedes les gusta Animal Crossing, en el juego indie les recomendaremos Coral Island. Esto es mucho más, hoy aquí en... ¡Gamertag! ¡Gamertag! Tenemos Nickelodeon Card Racer 3 Slime Speedway en nuestra recomendación. Además, en el juego de Game Pass, ¡Viva piñata! Y no te despegues, porque a lo largo del programa te iremos contando sobre las malas decisiones que PlayStation ha tomado en los últimos años, según los fans. Arrancamos con un nuevo Top 5, en esta ocasión dedicado a las malas decisiones que ha tomado PlayStation recientemente. Vamos a hablar desde la perspectiva de los fans, poniendo bajo análisis las rutas que en los últimos años han definido a la plataforma en todos los sentidos. Empezamos por un tema que está muy cercano a nuestros corazones, o más bien a nuestras carteras. Pongámonos un poco capitalistas en la quinta posición. Número 5. Pequeño 100 capitalistas. Pequeño. Quinta posición. Aumento de precios. A mediados del 2020 pudimos ver la presentación oficial de PlayStation, y después de todos los conflictos que tuvimos con el sucesor del exitoso PlayStation 4, solo fueron unas semanas para que surgiera la primera polémica, el aumento de precio en los juegos saltando de 59.99 dólares a 69.99 dólares. Si bien este no fue un salto tan descarado y anunciado por la empresa, fue Take-Two y Activision Blizzard quienes se encargaron de darnos la sorpresa de los precios de nueva generación para sus franquicias más exitosas como NBA 2000 y Call of Duty. Obviamente la comunidad se quejó amargamente, pero varios miembros de la industria defendieron la decisión, apoyados en los años que habían pasado sin una actualización de precio. Un precio razonable. Lo que hizo Jim Ryan fue señalar que 69.99 dólares, en el caso de Sony, tenía toda la razón del mundo porque aseguraban exclusivas con los más altos estándares de producción y PlayStation 5 ofrecería una gran experiencia de nueva generación. Viva Piñata es una franquicia de videojuegos creada y producida por Xbox Game Studios y Rare. El primer juego de la serie, Viva Piñata, fue concebido como un juego de jardinería móvil antes de que Microsoft adquiriera Rare. Fue lanzado en Xbox 360 y aunque no lo parezca, es uno de los grandes títulos a los que les tocó adornar el escaparate de exclusivos de la consola. Ahora que es todo un clásico moderno, podemos voltear a verlo con ojos de nostalgia y afortunadamente lo encontramos en el todopoderoso Xbox Game Pass. ¿Vas a jugarlo? Quédate para que te contemos más. Las piñatas nos han dado muchos buenos momentos y nos hicieron felices en cada momento en el que teníamos la oportunidad de sacar nuestras frustraciones infantiles intentando destrozar un objeto de cartón y papel maché. Es por eso que hoy traemos a esta sección de videojuegos Viva Piñata, título que nos recuerda a la serie homónima, siendo estos proyectos que fueron lanzados prácticamente de forma simultánea. Viva Piñata es un título de gestión de recursos en el que tendrás la tarea de crear un jardín apacible y hermoso para que las piñatas de esta fantástica isla vengan a visitarla. El juego puede parecer sencillo al principio, con algunos minijuegos para darle variedad a la jugabilidad. Sin embargo, llega a ser bastante duro y difícil cuando se trata de tomar decisiones. Deberás construir de forma estratégica para evitar que algunas piñatas se peleen entre sí o lograr encantar a las piñatas amargas que lleguen a tu jardín. Y como la visita de distintas piñatas te da algunas ventajas muy buenas, tendrás que sacrificar algunas piñatas para poder recibir a otras. El juego tiene muchos secretos y micromecánicas, haciéndolo bastante divertido y adictivo. Aunque fue lanzado originalmente para el Xbox 360, está disponible en Xbox Game Pass, por lo que darle una oportunidad es una gran decisión. Los Golden Joystick Awards regresan para su 40 aniversario. La entrega de premios de juegos votados por el público más antigua del mundo está programada para el 22 de noviembre del presente año, lo que permitirá a los jugadores votar por sus juegos favoritos en 17 categorías. Podrás ayudar a elegir a los ganadores de tu plataforma favorita, así como destacar los juegos que ha disfrutado con la mejor narración, gráficos y audio. ¿Ya sabes por quién quieres votar? La lista de finalistas, el resto de las categorías y por qué es tan importante el regreso de la cumbre los tenemos a continuación. Los Golden Joystick Awards regresan para su 40 aniversario. Así es, justo como lo acabas de escuchar. Esta premiación a lo mejor del mundo de los videojuegos hace su tan esperado comeback y te emocionará aún más que la ceremonia está a la vuelta de la esquina. La entrega de premios de juegos votados por el público más antigua del mundo está programada para finales de 2022, lo que permitirá a los jugadores votar por sus juegos favoritos en 17 categorías. Podrá ayudar a elegir a los ganadores de sus plataformas favoritas, así como destacar los juegos que ha disfrutado con la mejor narración, gráficos y audio. Pero estas no son las únicas categorías en las que puedes votar. Además de elegir el juego que más te emociona en la categoría de Most Wanted, anteriormente reclamado por Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok y Elden Ring, también puedes elegir aquellos que sigues jugando, como Minecraft y Final Fantasy XIV. Y el juego definitivo del año, reclamado en los últimos años por Resident Evil Village, The Last of Us Parte II y Fortnite. La votación del juego definitivo del año comenzará a principios de noviembre de 2022. Esto es para darle tiempo a los jueces de contemplar todos aquellos videojuegos que están a punto de salir antes de una transmisión de premios totalmente digital en todo el mundo. El evento se dará en todas las principales plataformas de transmisión el 22 de noviembre. Al regresar, no te pierdas nuestro segmento de recomendación. Nickelodeon Card Racer 3 Slime Speedway. Lo mejor de México está en Soriana.